Esta es la calle Real, la vía principal de Huancayo, que justo pasa por la mitad de la ciudad. Esta calle une además a los distritos del Tambo y de Chica, que pertenecen a la provincia de Huancayo y une también a las provincias de Concepción y Jaú. En esta vía se encuentra la mayor variedad de tiendas comerciales, otras instituciones públicas, como el gobierno regional y la municipalidad de Huancayo. Además, esta calle se llama Calle Real porque antiguamente este era el camino real de los Incas. Eso está escrito en las crónicas. Incluso por esta vía es un poco interesante pensar que han pasado los Incas, han pasado las huestes de Pizarro, han pasado las huestes para la independencia del Perú, también en la campaña de la Breña, porque justamente esta calle es la vía principal con la que iba el Inca desde Cusco hasta Quito.